Otras partes. La gente no está en el lugar. Pero la gente no está en Guatemala. No se hace nada. Pero gracias a ellos. Y con esto, se han iniciado a ver qué sale. Pero la gente también, aunque hay que estar allá en mi país, voy a hacer la lucha también a ver qué voy a hacer. Así que gracias. Pues ojalá pues Basilio, pues ojalá que Dios que te bendiga allá también en tu trabajo. Así que también algunos amigos, amigas o vecinos que se encuentran allá en los Estados Unidos, también que Dios que les bendiga en sus trabajos a cada uno de ustedes. Así que si ustedes pueden hacerlo de ese de ese programa o ese proyecto que estamos realizando acá en la casa del hermano Juan Rodríguez y toda la familia y otros vecinos, pues sí. Lo pueden hacer. Solo que comunique en el número del teléfono es 48-22-77-58. Si pueden hacer que nos llame solo para organizar en qué podemos hacer porque saben que hay más que no podemos hacerlos pero ojalá que aquí adelante se organice otros allá con Basilio. Pues así que les esperemos en Dios y así que gracias pues que Dios que les bendiga a cada uno de ustedes. Entonces, así que gracias por todo. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Amén. En el año Gracias. Gracias. Gracias.